Que se puso de manifiesto al centel de un pueblo lleno de costumbres, de tradiciones que se vieron reflejadas en el folclore, las artesanías y las comidas típicas del lugar. Estuvieron presentes Nacho y Daniel, Canto 4, las voces de Orán, los Izquierdo de la Cueva, Dalmiro Cuellar, La Cantada, Guadavara, Grupo Panda y los del Portezuelo, quienes fueron algunos de los artistas que animaron la nueva edición del Festival de la Tradición Calchaquí. Así que compartimos algunas imágenes de este fin de semana en esta gran celebración. Imágenes exclusivas, ¿eh? De nuestro video, Chauppita, que estuvo ahí. ¡Feliz! Bueno, arrancaron los festivales y en todo el interior, ¿eh? Este sábado en Molinos. Este fin en Molinos, el que pasó en Cachi, va a haber de todo. En febrero tenemos la serenata Camayate. Sí, sí, sí. Ya hay muchísima gente. Y la gente que empieza a pirarse, ¿no? Para el interior. Sí, se parece. Bueno, ahí los vemos a los chicos de Canto 4, que son como amigos ya de la casa, que estuvieron en varias oportunidades, en el Zoran Lino también, y que estuvieron en Cachi el Fin. Dice la gente que estuvo lindo, ¿eh? Mucha gente. ¿Vos fuiste Chopitín? ¿No? Bueno, fue nuestro compañero Chopa, que es el que hizo justamente lleno de mucha gente. La gente se engancha con esto. Mira, ahí está, ¿no? Ya, muchísima gente. Claro, ¿qué te parece? Tiene semana de chiquote, ¿entendés? Se queda cerca. Con esto nos vamos a la pausa, ¿vale? Claro. Dale. Dale.